¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol en Fan. Atención, se viene a confirmar justo, justo lo que sabía y es que frente a la Real Sociedad todo tenía una lógica y por qué Benzema había sido delantero y no lo va a ser hoy. Porque Luka Jovic va a estar como delantero del Real Madrid formando ni más ni menos que junto a Karim Benzema. Bueno, vamos con la alineación que es muy sencilla. Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, centro del campo, vuelve Casemiro, vuelve Fede Valverde y está Toni Kroos también. Y luego por delante de ellos, cómo no, Odegaard, que jugará con una doble punta de Jovic y Benzema. Apunta evidentemente todo a un clásico 4-4-2. Bueno, pues se confirma lo que veníamos diciendo toda la semana. Luka Jovic no había sido por una cuestión casual titular, pero parece que por fin sí lo va a ser. Pero evidentemente, como veis, faltan Vinicius y Rodrigo. Es una pena, pero lógicamente se lo ha permitido a Zidane seguir conjugando veteranía con juventud. ¿Cuál es esa juventud? Pues lógicamente Odegaard y Luka Jovic. Hoy descansan Vinicius y Rodrigo. Me da un poco de pena. Yo hubiera preferido evidentemente a Vinicius, pero bueno, en cualquier caso, ahí está Luka Jovic. Así que hay motivos para alegría, motivos para la esperanza, motivos para pensar que Luka Jovic no está del todo descartado. Y bueno, puesto que quizá a lo mejor no se puede colocar, oye, pues bienvenido sea Luka Jovic. Y efectivamente, pues no parecía una mentira, sino una verdad. Así que vamos a disfrutar del partido. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.